Cambia de jardín Es el mismo jardín que No un chuple Chuyú Happy birthday Chuyú Happy birthday Chuyú Happy birthday Happy birthday Chuyú Muy bien Muy bien, bravo No, no, terminá ese primero Terminá el otro No, terminá el otro Qué rico, ¿no? Que es el centro, es el centro Un poco le queda El miércoles te canto yo a vos Hacemos cambios Yo te canto a vos Somos los dos de ti